Ha sido realmente un fin de semana bastante amargo para Jan Topic, amigos, y como lo decimos en el título, realmente el karma, el karma, amigos, no perdona a absolutamente nadie, y así es ahora Jan Topic, después de haber tanto desprestigiado a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa y a todo el mundo, resulta que a su amigo, al que dijo que segurísimo que con los ojos cerrados iba a votar por Daniel Novoa, que llamaba a sus votantes, llamaba a sus amigos para que voten por el presidente Cartón, que ahora nos tiene sin energía y nos tiene prácticamente con un país destrozado, resulta que él denuncia que ha habido una confabulación del gobierno y el tribunal contencioso electoral para sacarlo de las listas, amigos. Y el día de ayer, ya, como ustedes lo ven ahí, Jan Topic gritaba los cuatro vientos, que había sido, que es una ilegalidad, que el hombre, bueno, bravísimo por todo sentido, el hombre ya prácticamente está fuera de la campaña política, amigos, y le reclama totalmente al gobierno, ya lo dicta de tirano y todo, amigos, bueno, como dicen por ahí, mal paga el diablo a sus devotos. Lo mismo que pasó en cierta forma con Construye, ¿no? Se recuerdan, amigos, me disculpan que estoy aquí agregando unas imágenes a nuestro reproductor. Lo mismo que pasó con Construye, por tratar de salvarlo a Daniel Novoa y tratar de cierta forma, como que, bueno, ojalá nos acoliten por ahí también, para que el tribunal contencioso electoral no nos deje afuera en nuestras listas de asambleístas, ¿qué pasó? Fueron todos, a pesar que los salvaron a su ministra, la ministra Mónica Palencia, miren, por eso siempre lo hemos dicho, así como en su momento el gobierno de Lazo, se recuerdan a todos estos tipos que los han ayudado, solo los usan, los usan por un momento, los usan como, como les puedo decir, como servilletas, como algo desechable, como papel y género, los usan, ya no les sirven, lo votan, eso es todo. Y esta gente, esta gente, al parecer, piensa de que ellos, porque les ponen una sonrisita, les bailan un tiktok o les hacen alguna mueca bonita o algún gesto bonito, perdón, este, uff, ya, ya son sus amigos y los van a apoyar. Equivocados, amigos, entre ellos mismos se comen, entre serpientes se están comiendo. Porque, vamos a ser claros, amigos, no porque ahora mismo el tribunal acontecimiento electoral saca ahora mismo ya de la contienda electoral de, ah, Jan Topic quiere decir de que él, pobrecito, no, porque lo saquen, no, 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 o sea, lo que primero nos deja ver es cómo está la situación de la política en nuestro país, ¿no? Súper mal. Pero, por otra, a mí ni se me van ni me vienen, o sea, me da lo mismo. Porque en una, en una, se puede decir, rara, o en una suposición de que Jan Topic llegara a poder, el hombre es lo mismo que Daniel Novo, es exactamente lo mismo. Tiene los mismos pensamientos porque creen que cuando allá, cuando estaba en, cuando estuvo en su momento con, participando con, con Luisa González ya para la presidencia en el, en el dos mil, en dos mil veintidós, ¿por qué cree quien decía eso? Compañerito, el nuevo Ecuador comienza mañana, ¿no? Nuevo Ecuador, no voy. Y va a ser, y eso te lo garantizo, garantizo. Finalmente, un Ecuador sin ti. Finalmente, un Ecuador sin ti. Decía, te lo garantizo, se acabó. Toma, ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Jan Topic? Le cayó durísimo. Así que que el presidente nos escuche muy bien. Y él me conoce. Aquí estoy. Y tú sabes que me tienes miedo. Y te miro a los ojos. Sorpresa, señores. Primicia. Primicia. Escuchen bien. Arturo Félix Bohn dé el cargo en circunstancias opacas. ¡Sí! ¡Sorpresa! Escuchen bien todos. Hoy cambia el país. Hoy levantamos nuestra voz. Nunca más tiranos. Nunca más dictadores. Nunca más gobiernos incompetentes. Hoy vamos a luchar por ver la mente un nuevo, un nuevo limpio, transparente, un Ecuador. ¡Ecuatorianos! ¡Ecuatorianos! Es un honor estar aquí con todos ustedes, más allá de patriotas con guerreros. ¡Bravo! ¡Ustedes hoy no vinieron por Jan! ¡Ustedes hoy no vinieron por Michelle! ¡Ustedes hoy vinieron para recuperar este pedazo de tierra de la tiranía! ¡Bravo! ¡De que no subyuguen! El hombre está que tira fuego, obviamente, porque, bueno, esa era la intención. Bueno, un poco del contexto de esta situación, como ustedes lo han visto, es por qué le dan tanta vuelta a... A Jan Topic, porque Jan Topic, bueno, entre los de la derecha, obviamente, Daniel Novoa ahora mismo no tiene un apoyo, se puede decir, contundente, ¿no? Por todo el mal, por la mala administración de su gobierno. Entonces, la siguiente opción para todos los que son famosos anticorreístas y derechosos, es Jan Topic, ¿no? Y eso era claro, como que muchos de los votos dijeron, bueno, aquí con Novoa no nos equivocamos, entonces, todo ese voto de Novoa se ver a Jan Topic. No, todos esos votos de Novoa, entonces, para Novoa era esencial sacarlo a Jan Topic para que así no tenga competencia, digámoslo así, y él pueda participar de la seguridad. Aquí es muy difícil, pero también que todos esos votos que tenía Jan Topic se vayan hacia Daniel Novoa, solo que implanten una agenda de odio, pero brutal, cosa que, contra la revolución ciudadana, o sea, a Luis de González, cosa que no les queda otra opción. Pero al final del día, a mí no se sabe eso, o sea, miren, ¿qué es lo que decía Topic? Segurísimo voy a votar, se acabó ya, se acabó, este compañerito se acabó, miren, el que se acabó fue él. El que se acabó fue él, lo dejaron al hombre prácticamente fuera y ahora, ahorita, desesperado, así como también a Nagalars, así como un montón de los que han apoyado en su momento a Novoa, y se dejaron llevar de su bailecito TikTok, y ahora mirenlos. No vamos a permitir que un niño con ímpula de emperador juegue con nuestro derecho a elegir. No vamos a permitir que un niño que se rehúsa a salir de su palacio de cristal y dar la cara por tenernos sumergidos en la oscuridad, en la pobreza, en el desempleo, en la inseguridad, que no viene aquí a dar la cara. Con mañas, con mañas ahí, en este edificio, que es tuya lo que más anhelamos, el derecho a elegir. Hoy, hoy venimos a decirles que con nosotros no se va a jugar. Bueno, ya al parecer es un poco tarde para Jan Topic, ya está fuera de la contienda, ustedes pueden ver la cara ahí clara de sus allegados. Están tristes, están desilusionados, pero bueno, amigos, nuevamente, el karma, el karma, amigos, de nadie se le escapa el karma, así que pórtense bien. Nos vemos en la próxima. Salud. Salud.